Y, acaba Messi, lo va a encarar a Vilches, tocó para Pablo Aymar, la pide en el área Palermo Aymar, para Higuaín, y esto vale Higuaín, 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 gol, 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 argentino, sí, gol, argentino, apareció el pipita Higuaín, ahora hacia adentro, tres minutos señores, tres minutos de este segundo tiempo, Argentina, a no quedarse, Argentina uno, Perú cero, Zambrano, Salinsúa, atención que esto vale, se viene Perú, qué peligro, viene el centro, Romero, 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 romitió un taco en el área, atención que Romero salvó, viene el centro otra vez de Michelli, que no puede, le queda la pelota para el Chorri Palacio, va el Chorri, buscó a colocar, gol de Perú, señores, gol de Rengifo, gol de Perú, hay gol peruano, no se puede creer, hay gol peruano, a los 45 minutos, empata el partido Perú, no se dan una idea lo que duele, es la última pelota del partido, viene el centro, quedó bollando, ¿para quién? para Di María, ahí está Di María, otro centro, la pelota le quedó para el Pocho, pegale, ahí va el Pocho, gol, gol, Martín, Martín, sí, fuiste vos Martín, fuiste vos Palermo, 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 el hombre de la película, el hombre de todos los libros, Martín Palermo, Palermo le da otra vez el oxígeno a la Argentina, Martín Palermo, señores, Palermo, en otra película de Martín, en otro capítulo del ídolo Palermo, señores, Palermo, le da la victoria a la Argentina, aquí está Martín Palermo, la Argentina sobre la hora, le gana 2 a 1 a Perú, Martín Palermo, y ahí tiene usted la explicación. La pelota que pega en el travesal y se salva a Argentina sobre la hora, es un final de película, el campo de juego inundado, el viento, el gol sobre la hora, ah, mirá vos, el tiro fue desde la salida nada más, y le pegó bien, parece que ahora ha sido Vargas, seguro que le pegó, la lluvia no nos ayuda, se va a terminar el partido, señores, Es tiro de esquina, es tiro de esquina para Perú, a sufrir por el lado de los argentinos, todo Perú metido en el área de Argentina, el centro cerrado, el cabezazo, se va a terminar el partido, ganó Argentina, señores, Con gol de Martín Palermo sobre la hora, le ganó a Perú, 2 a 1, con la posibilidad argentina de estar en el Mundial de Sudáfrica, Rodrigo. Con mucho sufrimiento, un partido que va a quedar en la historia, clasifique a Argentina o no, Palermo le da... Yo estaba viendo el otro ángulo, porque tú sabes que la tele... ¡Ah, este es increíble, no! ¡Qué partido de locos! Iba a ser un golazo increíble, sacando el gol, desde la mitad de la cancha le pega Vargas, y el arquero se confía, y la pelota pega en el arco. No, pero que el arquero no estaba tan adelantado. Si ese entraba... No, si entraba ya, y era lunes, mañana, 2 a 1, y después... ¿Y es lo que digo? Y después, el ladrón seguía haciendo de las suyas en renovación, en renova estaba... Mira, ese es penal, ¿eh? Está bien, pero ya había acabado. Ya había acabado, pues. Ahora, lo que está mal son dos cosas. Terminalo, terminalo cuando acaben de acabar. Ahí te voy a dar la razón. Se equivoca en el gol el fuera de juego de Palermo, y se equivoca acá por acabarlo en esa situación. No te pases. Y se equivoca.